y con el objetivo de controlar y transparentar el uso de los medicamentos, el Ministerio de Salud va a implementar un nuevo sistema electrónico para emitir las recetas a los pacientes. Para eso vamos a establecer un contacto con nuestra compañera Jazmín García, para que nos cuente más sobre este nuevo método. Jazmín, te escuchamos, adelante. Sí, gracias, y este sistema va a permitir, entre otras cosas, controlar el stock de medicamentos que están en cada hospital y también controlar la emisión de recetas, porque mencionaba el propio Ministro de Salud, muchas veces el personal del Ministerio, ya sean médicos, enfermeras, emiten recetas con el nombre de medicamentos que realmente están en stock en los hospitales, pero por acuerdos comerciales con algunas farmacias de los alrededores, deciden decir al paciente, mira, esto no hay en stock actualmente, anda a tal farmacia que ahí te van a dar y le da la receta con el nombre comercial. ¿Cómo funciona? Cada médico ya va a tener en su sistema informático el nombre del paciente, la especialidad y ahí también la disponibilidad de la farmacia interna, con lo cual va a tener que recetar el medicamento que está en stock, incluso le sale la cantidad existente, cuánto trae cada blister o cuánto trae en centímetros cúbicos cada frasquito y de acuerdo a eso ya se realiza el cálculo de cuánto va a necesitar para completar el tratamiento y es así que sale la receta. Ya en la farmacia interna se van a tener esos datos informatizados, por lo tanto, el paciente solamente con su cédula va a poder ir a retirarlos y ahí se le imprimen las indicaciones para la toma de las medicinas. Esto es lo que nos explicaba al respecto el señor Edgar Trujillo, Director General de Información Estratégica en Salud. Entonces acá es donde el médico le va a ir generando, por ejemplo, para cetamol, para cetamol, puede ser este, le dicen comprimido, blister de 10 y acá le puede darnos 20, le puede prescribir 20 y después esto le da agregar medicamento y acá le da la indicación médica, en este caso es oral, dosis, sería por ejemplo un comprimido, un comprimido cada 8 horas, cada 8 horas durante 10 días. Una vez que cargan todos esos datos, lo que le da es guardar. Y tanto aquí en el hospital de trauma como en prácticamente todos los centros de salud, se evidencia esta situación que mencionaba el ministro Antonio Barrios, que existen pequeñas farmacias pululando alrededor de los centros de salud pública, con lo cual se evidencia también la existencia de estos acuerdos entre el personal de salud y estos pequeños comercios. Al respeto mencionó que hay una investigación abierta sobre el tema, sobre todo en hospitales del interior, esto es lo que mencionaba. Y justamente ver qué se está recetando, cómo se está recetando, qué pacientes están llevando medicamentos y cómo compran de forma, a mí me llama mucho la atención cuando voy al interior, hay una serie de farmacias alrededor de nuestros hospitales. Y me causa un escosor especial porque hoy en día medicamentos e insumos que proveen el ministerio, hay en cantidad en cantidad suficiente. El sistema va a tener unos filtros que va a generar solamente la consulta con el especialista y evitará que un pediatra recete medicamentos que no corresponden a su especialidad. Y por el momento, este sistema de recetas electrónicas se va a implementar en cuatro hospitales. Luego se irá extendiendo en la medida que se vaya capacitando al personal de salud para su utilización, compañeros. Muchas gracias, Jazmín. Y bueno, entonces recordemos que este sistema también está siendo implementado en el Instituto de Previsión Social y en lo que respecta a salud pública, este proyecto está siendo apoyado por la Organización Panamericana de la Salud y USAID.